¡Vieja! Por ser muy vieja me pusiste vieja Y cuando llega mi papá llaman la vieja y corro a yo ¡Qué risa! Nos chocamos las dos viejas ¡Vieja! ¡Vieja mi querida vieja! ¡Cómo te quiero mi vieja! ¡Sal de la cocina! ¡Pues tibuina! ¡Muaca! ¡Te invito a la calle! ¡Vieja! 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 En tu día yo te hablé Gracias vieja por tu amor Y al besarte escuché ¡Gracias vieja! ¡Gracias vieja! ¡Gracias vieja! ¡Gracias vieja! ¡Gracias vieja! ¡Gracias vieja! ¡Vieja mi querida vieja! ¡Cómo te quiero mi vieja! ¡No hagas caso cuando el viejo grite! ¡No te amantes! ¡No te amantes que te besan vieja! ¡Vieja! 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 ¡Vieja mi querida vieja! ¡Qué bonita eres mi vieja! ¡No hagas caso cuando el viejo grite! ¡No te amantes que te besan vieja! ¡Ni te enojes cuando yo! ¡Y mito la voz de papá! ¡Ya no tengo más dinero vieja! ¡Vieja! ¡Viejita! ¡Vieja! 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 ¡Vieja!